Subí al pino más alto, llorona, pa' ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, pa' ver si te divisaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí Ayer lloraba por verte llorona